Estoy cansado Se desorienta mi corazón Cada mañana suena el despertador En mi cama ya no somos dos Las horas mueren en el viejo reloj Segundos infinitos contemplan mi dolor Fuiste mi sol, la bendición Un sueño para todos Satisfacción, mi religión Pero todo acabó Te muestro mi dolor En este frío encuentro tu calor A veces río compadeciendo mi ilusión Después de todo haces el amor Te regala el universo, derrumba el valor Con todo el ruido no pudiste entender Solo te pido que me dejes de querer Si lo consigo yo te olvidaré Gritaré a los cuatro vientos y enloqueceré Fuiste mi sol, la bendición Un sueño para todos Satisfacción, mi religión Pero todo acabó Te muestro mi dolor Fuiste mi sol, la bendición Fuiste mi sol, la bendición Fuiste mi sol, la bendición Un sueño para todos Satisfacción, mi religión Pero todo acabó Te muestro mi dolor Fuiste mi sol, la bendición Un sueño para todos Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión Pero todo acabó Te muestro mi dolor Fuiste mi sol, la bendición Un sueño para todos Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión Pero todo acabó Te muestro mi dolor Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión Satisfacción, mi religión